La vida se paga La vida se apura hasta las ligajas Que si en cada alegría hay una amargura Todo infortunio esconde algunas ventajas Bienaventurados los necios que se arriesgan a prestar consejo Porque serán sabios a costa de los errores anhelos Bienaventurados los pobres porque saben con certeza Que no ha de quererles nadie por su riqueza Bienaventurados los adictos a emociones fuertes Porque corren buenos tiempos para la gente marchosa Bienaventurados los dueños del poder y la gloria Porque pueden informarnos de que mala cosa Bienaventurados los que están en la cima Porque será puesta abajo el resto del camino Bienaventurados los que catan el fracaso Porque reconocerán a sus amigos Y en cualquier circunstancia por lastimosa que sea Busca la manera de comer perdices Y a pesar de lo alto que nos coloque en el listón Hay que brincar con la intención de ser felices Bienaventurados los castos porque tienen la gracia divina Y la ocasión de dejar de serlo a la vuelta de la esquina Bienaventurados los que aman porque tienen a su alcance Más de un 50% de un gran romance Bienaventurados los que están en el fondo del pozo Porque de ahí en adelante sólo cabe ir mejorando Bienaventurados los que presumen de sus redayos Porque tendrán ocasiones para demostrarlo Bienaventurados los que están en el fondo del pozo Porque alguna vez alguien hizo algo por ellos Bienaventurados los que lo tienen claro Porque de ellos es el reino de los ciegos ¡Aplausos!